El variable comportamiento del huracán John dejó siete muertos en Guerrero, así como más de 40 colonias inundadas de Acapulco, incluida la zona turística y Diamante. De acuerdo con el pronóstico, el meteoro tocaría tierra por segunda vez en los municipios de Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima este viernes. John impactó en Guerrero y llegó a ser categoría 3, luego bajó a tormenta tropical y ahora nuevamente es categoría 1. En Acapulco, las principales avenidas, la costera Miguel Alemán, la Cuauhtémoc, la Ruiz Cortines, el Boulevard Vicente Guerrero, el crucero de Cayaco-Puerto Marqués, tienen el agua a casi un metro de altura. La avenida escénica, que une a la zona Diamante con el centro del puerto, está cerrada. Tres derrumbes la hicieron intransitable. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que fue vinculada a proceso una mujer por el delito de crueldad en contra de los animales por haber arrastrado a un perro con su vehículo. En un comunicado, la Fiscalía indicó que a Catalina L. le fue dictada prisión preventiva justificada por tres meses como medida cautelar. Los hechos ocurrieron el pasado martes en el fraccionamiento revolución del municipio de San Pedro Tlaquepaque, cuando circulaba a bordo de su camioneta y llevaba arrastrando a un perro, canino criollo, con características de la raza pastor belga de dos años, por lo que fue detenida y entregada a policías municipales, quienes concretaron su detención, se lee en el comunicado. Este caso se hizo viral tras difundirse en redes sociales el video en el que se observa a la mujer a bordo de la camioneta, a la cual amarró al perrito y lo arrastró, lo que le causó heridas en las patas. El Instituto Nacional Electoral y el Senado instalarán la Mesa de Trabajo para la Organización de la Elección al Poder Judicial el próximo lunes. De acuerdo con fuentes consultadas, en la reunión del jueves acordaron realizar estas mesas a partir de la próxima semana para atender las preocupaciones de las consejerías sobre el desarrollo del proceso electoral que arrancó el pasado lunes. El Congreso aún debe emitir la legislación secundaria que regule la elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, ante la ausencia de esta, el INE podrá emitir los acuerdos necesarios para avanzar con el proceso electoral. Entre los aspectos a abordar están la fiscalización de las campañas, plazos del proceso electoral, atribuciones de cada institución, quejas, modalidades de voto, debates y tiempos oficiales, entre otros. En lo que fue su última mañanera con preguntas de los representantes de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador no escapó a hacer su último coraje antes de ofrecer el próximo lunes 30 de septiembre un fiestón con Bailongo. En el Salón Tesorería, ya casi ya por concluir su conferencia, el presidente explotó contra la reportera de proceso, Dalila Escobar, por preguntarle si ve a futuro a uno de sus hijos en la presidencia de México. No, eso es futurismo corriente, barato, vulgar, cada quien tiene que labrarse su propio destino, respondió al lanzarse contra la revista. El lunes ofrecerá un mensaje para después tener un convivio en el recinto histórico con los representantes de los medios, rifará un reloj y develará su retrato oficial. Senadores de Morena, algunos de ellos pertenecientes a las etnias del país, justificaron y respaldaron la decisión del gobierno mexicano y de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey de España a la transición de los poderes, ya que hay una negativa, una disculpa a los pueblos indígenas. El senador Antonino Morales Toledo, de la etnia zapoteca, afirmó que está plenamente justificado haber invitado únicamente al presidente del gobierno español a la ceremonia de transición del Poder Ejecutivo Federal.